En tu nombre Y tiene un veneno más amargo que el ayer Y con solo invocarte voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre Cuando te busco no hay sitio en donde no estés Y los mébanos Serán témpanos En el vértigo De la eternidad Y los pájaros Serán árboles En lo idéntico De la soledad En tu nombre En tu nombre En tu nombre Y cuando te busco no hay sitio en donde no estés Y los mébanos Serán témpanos Serán témpanos En el vértigo De la eternidad Y los pájaros Serán árboles Serán árboles No me voy a ir Quédense tranquilos Siempre voy a estar con ustedes Siempre Siempre Serán árboles Serán árboles Serán árboles Serán árboles Serán árboles Serán árboles Serán árboles